El Concejal Socialista ha pedido hoy al equipo de gobierno que asuma los graves problemas de escolarización que padecen los colegios públicos ubicados en el barrio de San Cristóbal y que exija a la Administración Regional la inclusión en los presupuestos de 2009 de una partida para la construcción de un nuevo centro en la zona. Díaz asegura que los colegios San Cristóbal, Sagrado Corazón y Juan González están absolutamente desbordados y para paliar la falta de plazas se han creado aulas de más en los tres colegios de la zona a base de suprimir espacios comunes, lo que ha calificado de injusto y lamentable desde el punto de vista de la calidad educativa. Lo normal sería que estuvieran incluidos los presupuestos en la construcción de ese nuevo colegio en el barrio pero no pensando a largo plazo sino para plazo inmediato, o sea lo más urgentemente posible porque el resto de colegios del barrio están saturados hasta el punto de que la inmensa mayoría de los cursos pares, o sea los segundos, los cuartos, los sextos de primaria tienen 28 o más alumnos por aula y el resto no baja de 25, por lo tanto encontramos una ratio de en torno a 27 alumnos por aula que es del todo sinónimo de masificación. Una situación similar, añade el concejal socialista, es la que sufre la comunidad educativa del colegio Andrés García Soler que precisa de una ampliación urgente. Ha criticado que el concejal de educación se conforme simplemente con la ampliación del colegio Ana Caicedo, una migaja, ha dicho, en comparación con las necesidades educativas del municipio.